Desde el kilómetro 41 en el corredor vial que de Andalucía conduce hacia la ciudad de Cali nos encontramos realizando todo el acompañamiento y control a los ejes viales del departamento. Estamos realizando actividades preventivas en 22 áreas de prevención y estamos desarrollando todos los controles con el fin de que usted, señor viajero, realice su viaje con total tranquilidad y seguridad. En este momento tenemos un balance positivo de más de 100.000 vehículos salidos e ingresados al departamento. Tenemos un reporte, un balance de 8 siniestros viales con 6 lesionados y un fallecido de nuestros corredores viales. Asimismo, nuestras unidades han realizado actividades de aplicación de la norma equivalentes a 406 órdenes de comparendo durante toda esta semana de recesos escolar. Damos todas las recomendaciones de seguridad a nuestros usuarios para que no excedan los límites de velocidad, para que revise y verifique el estado técnico mecánico de su vehículo. Asimismo, para que acanten todas las recomendaciones de nuestras unidades sobre los ejes viales.